Vamos a comenzar ahorita a echar unos firmes con color y diseño, porque ya están preparando ahí la agricultura. Vamos a echar 8 cuadros. Estos son los que vamos a echar todo alrededor donde tenía pasto el salón. Y ahorita están preparando la agricultura. Esta lleva color amarillo. A ver si es como están preparando la agricultura. Y vamos a comenzar ahorita a formar los cuadros. Vamos a formar cuadros y a pintarlos a echarles color amarillo. Apenas empezaron a revolver. Acá vamos a empezar a formar los cuadros. Tenemos puros amigos cubanos ahorita los que estamos trabajando aquí. Los que me están ayudando somos los trabajadores. Aquí el salón jardín. Y allá llevamos el diseño. Ahorita el pastero no ha llegado. Ahorita vamos a empezar a formar los cuadros. Y ahí cuando vayamos a avanzar y empiésemos a colorear. Les mostramos cómo preparamos el color. Para que se fijen nos queda un poco amarillo. Y vamos a comenzar a formar cuadros a echarle. Ahorita les seguimos grabando. Así es como vamos ahorita. Y echamos casi seis. Nomás nos faltan dos. Ahorita acaban de preparar para esos dos. Están preparando para dos. Y así es como vamos ahorita. Vean. Ahorita les mostramos cómo pintamos. Cómo preparamos la pintura. Como les había mostrado. Ya echamos los pisos. Ahorita le estamos poniendo el margen. Este es el margen del tabique. Aquí se ve, pero está sucio porque hicimos la pintura ahí. Y eso es lo que hicimos. Aquí el maestro ya está. Está poniéndole a los demás. El margen del tabique rojo. Y nos falta una. Dos. Tres. Cuatro y cinco líneas. ¿Dónde la vamos a poner? Para que ya nos quede todo. Vamos a dar vista. Vamos a. A relimpiar también todo el. Todo el tabique que nos. Que manchamos. Le vamos a dar una. Pasada con copa. Porque tenía pasta. Pero ahorita vamos a. Otra está poniendo. Está poniendo. Está poniendo aquí el maestro. Todo el. El margen del ladrillo rojo. Así es como vamos ahorita. Los maestros están haciendo. La mezcla en. La cartilla. Para no. Seguir manchando. Y nosotros. Vamos a seguir. Acá con. Pegándole los márgenes. A las. A las líneas. Vamos a ver. Pues aquí es. Aragón jardín. A ver si tiene pasto. Y ahorita estamos poniendo el margen. Así es como va el maestro. Ya ahorita que les. Que terminemos. Les muestro como. Como nos quedó. Y como se ve. Bueno aquí como verán. Miren ya. Ya terminamos. Ya les pusimos a toda la. La línea. A todos los pisos nuevos que echamos. Ya les pusimos el ladrillo rojo. Esto es como nos quedó. Como les dije. A esto les vamos a dar una. Relimpiada. Porque preparamos. La revoltura aquí. Y nos. Los manchamos. Pero todos los vamos a limpiar. A todo. Todos. Les vamos a dar una pasada. A todos. Todas las grietas. A todo. Es el margen. Para que nos resalte el color. Así fue como nos quedó. Espero que los sigan. Viendo nuestros videos. Se suscriban y nos regalen un like. יו... Gracias.